¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces estuvo un poco complicado Pero ya los acabamos y ya vamos a subir más videos Y justo grabamos, creo que sí, ayer Un video que vamos a subir va a ser un especial Y les voy a dar un spoiler Este, hicimos, no, comemos wasabi en el video Ese fue nuestro castigo por no haber subido video En estos días O sea, pero hicimos ahí unos cuantos retos Uno de ellos fue comer wasabi y fue horrible Entonces, véanlo, no sé si, tal vez lo subamos hoy o mañana Pero sí, lo tienen que ver porque sufrimos mucho Y simplemente lo tienen que ver O sea, como wasabi, él también, Ale también Y respondemos algunas preguntas Y hacemos otros retos más Que están bastante Complejos Y difíciles Y horribles Sí, casi lloramos No, la neta, no, pero sí Más o menos Bueno, ok Hay que seguir con el... ¡Ah! Yolo Con este juego A ver Entonces, el punto es Ir al otro cuarto Como ¡Ah! ¡Oh! Es que soy un dios en este juego, la neta Ok Entonces, soy como Ahorita un wey de una patineta Así, súper ¡Ah! ¡Me go! Así, súper hardcore Así, en una patineta Con Mi gorro súper swag Así Azul Mis lentes retrofosforescentes Miren ¡Uy! ¡Ah! ¡Me go! Acá ¡Ah! ¡Balas! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Oh! Ok Que soy un... ¡Oh! ¿Qué es esto? Whatafuuk ¡Oh! Soy el máximo yolo Es que con este tipo No se puede tener más swag ¡Oh! El tipo swag ¡Oh! ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Súper tipo swag! Poder al máximo ¡Tú! 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 Ok Voy a saltar a Robocop ¡Oh! ¡Salté a Robocop! Me caen picos ¡Ah! ¡Che Robocop! ¡Oh! Llevo 7 Soy un dios Tengo que hacer 10 ¡Oh! Casi dispara Y me iba a enojar Mucho ¡Oh! ¡Oh! Soy un dios Nací por este juego En especial Si tienes una patineta ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me cao! ¡No! Llevaba 10 Robocop Por favor No me toques Ahí está Me esquive a todos ¡Súper! ¡No! ¡Oh! ¿Qué tal es Ese papá ¡Uh! ¡Uh! Ahí está Agarra esa moneda Creo que con las monedas Puedo comprar otro personaje Ahorita Chicos Si me alcanza ¡Oh! Voy a comprarme otro A ver 41 42 Llevo 9 Llevo 9 Llevo 9 No 42 Pero ¡Oh! 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 Soy un dios ¡Oh! ¡Oh! ¡No más! Ok Me caigo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 12 ¡Oh! ¡Oh! 13 14 Super Yolo Máximo ¡Oh! ¡Ah! No Tengo miedo ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Llevaba 14 Y el wey Me solteó en su cara ¿Qué le pasa? Es un animal Ah si va a checar Si ya le puedo Darle 150 ¡Oh! Voy a usar este Creo que este es con el que empieza Solo que Compré otros Y este está más ¡Cabrón! Soy una gelatina Soy una gelatina Me voy a llamar Frodo Porque hoy vi una película Y el wey se llamaba Frodo Frodo la gelatina amarilla Amarilla La gelatina rosa ¡Vamos Frodo! Hazme orgulloso Para eso te escogí ¿Eh? Frodo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos Frodo! Me tienes que hacer orgulloso De De que yo sea tu padre ¡Vamos Frodo! ¡No! Frodo Frodo suena a un hombre demasiado rudo Para esta cosa La state gay A ver A ver Se va a llamar Eh Jod... Jodi Sí, jodi De jodido Y de jodo Y de... Pues... ¿Qué? ¿Yo qué? What the fuck? A ver Mi meta es romper 14 Que yo creo que va a estar En japonés Sino, chino, coreano ¡Ah! ¡Oh! Ok ¡Uh! Vas, tírate, tírate No sé Están cabrones ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! La acabamos esquivando todo ¡Oh! ¡Oh! Soy un master pro La gelatina La gelatina Y el tipo de swag Son unos Dioses A ver ¡Oh! Súper salto Llevo Nueve ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! Sigo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Estaría Estaría padre Que luego haga facecam Solo que No sé cómo podría Hacer facecam En el En el iPad En la compu Ya vamos a Intentar Hacer facecams Ya que Son más cabronas Ya que salen Hasta la cara Aunque eso puede Perturbar a algunas personas Pero no importa Ok, no No ¡Ah! ¡Oh! ¡Me cago! ¡Apoy! La esquina A ver Voy a ver Que otro personaje hay Ahora voy a hacer Sí Sí ¡Jumpalot! Que me cago A ver ¿Cómo se llamaba? Chicksboy ¡Era hombre! ¡Era hombre! ¡Era gay! ¡Era gay! ¡Era gelatina gay! ¡Era la gelatina gay! ¡Era la gelatina gay! ¡Era hombre! ¡Era gay! ¡Era una gelatina gay! ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Puedo! ¡Puedo vivir con eso! La gelatina gay De... Y ahora voy a usar A Sir Jumpalot Debe de... ¡Ah! ¡Era gago! A ver Vamos Tengo que romper 14 ¿Por qué no puedo romper 14? ¿Si Jumpalot? ¿Qué no se supone que Jumpalot? Jump Jumpalot ¡Ah! A ver ahí Y ahora Corro Salta Súper salto Ahora esquivo esto por abajo Luego Caigo por abajo Salto por abajo No salto por abajo ¿What? ¡Ah! Agarro eso ¡Oh! ¡Oh! Sí Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! A ver Solo rompo mi record Y... Y... Y ya Solo... Solo esa es mi meta ¡No! De este video Es que cool Es que 14 14 es mucho ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! Super Yolo No Para el Super Yolo necesitamos al... Al Yolo de la patineta Digo al Swag Al Super Swag Voy De la patineta O a la gelatina gay ¡Vamos! Jelly gay ¡Oh! 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 Ahí está Vamos Ok Súper salto Súper salto Agarro esta moneda Súper ¡Oh! 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 Tengo miedo What the fuck ¿Por qué ¿Por qué me regreso? ¡Oh! ¡Oh! Ok A ver Focus No sé si No sé por qué Pero Tal chance No se ve como un cachito De la parte de abajo Pero No creo que importe mucho Porque la mayoría de la acción Pasa Arriba ¡Oh! 89 Monedas 90 monedas Y 4 puntos 4 Super Yolo Lo voy a hacer Ok No pude hacerlo Super Yolo A ver Ahí Ahora Paso por acá Salto ¡Ah! Una bala Polines ¡Oh! 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 ¡Qué bestia! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué habría picos Abajo de mí? Ok Solo voy a llegar a 10 Ya Reduje mi meta Drásticamente ¡Oh! 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 ¡Súper salto! ¡Salté! En el pico Este Jump a lot Si jump a Digo jump a Digo lo mismo ¡Sí! Jump a lot 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está ¿Qué? ¿Por qué? ¡Aaah! A ver Últimos 3 Trice Como se diría en inglés 3 Trice Más A ver Vamos 98 99 100 100 100 monedos Eso es bueno Significa que me va a tocar más fácil O tal vez no ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidate! ¡Ah! ¡Lag! ¡Odio el lag! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos ¡Oh! ¡Super Humper! ¡Oh! ¡Uh! ¡Salta! Jump a lot No había dicho que me iba a cambiar al Swaggy Boy A la mierda ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tal es! ¡Ni ellos se la creen! ¡Oh! ¡Pum! ¡Saltó a todos! ¡Esquivo esto! ¡Oh! ¡Pum! ¡Llevo 5! ¡Llevo 7! ¡8! ¡3 monedas! ¡Uh! ¡Uf! ¡Me esquiva a todos! ¡Dios! ¡Me! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Último Este va a ser el último try A menos que haga Si hago Ya va a ser el último try Pase lo que pase Vamos Vamos Sir John Palot Hazme orgulloso Con tu pito Que tienes en la mano Sir John Palot El del pito en la mano El Swaggy Boy Y la gelatina gay Hacen El Trio dinámico ¡Nooo! ¿Sabes qué? Yes Because Why not Ya voy a gastar Voy a Romper mi record Voy a romper mi record Yo sé Que lo voy a hacer Ok Oh Oh Ya solo sé Que voy a romper mi record Me da igual Que me tenga que gastar Todas mis moneditas No es como que voy a jugar Este juego Algún día No la neta Si seguro Voy a querer jugar al lateral Y voy a ser como A la mierda Ya no tengo monedas Pero Da igual Vamos a ir Jump al lateral del pito En la mano Oh Oh Saltando Like a bow Oh Llevo nueve Oh 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 Ay Que salto Extremo Super hardcore Saiyajin Once Vamos Oh Oh No 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 rompí mi record Ya No me merezco Seguir jugando este juego Bueno Eso Yo creo que fue el video Y Si les gustó el juego Se llama Platform Panic Así como suena Platform Panic Y está en el App Store No sé si está en el Android Pero Bueno Ya saben que Si les gustó este video Y quieren más Den en los En los comments No Denle like En el video Y Si quieren que juguemos Otro juego Diferente Otro Que ustedes nos quieran Recomendar Pónganlo en los comentarios Y ya saben que Esto fue todo LOL Hasta la próxima Bye Tres 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 Tres